En días pasados dimos a conocer en la neta noticias el caso de un hombre de la tercera edad, identificado como Don Ramón, quien velaba solo a su esposa en Saltillo, Coahuila. La historia de este hombre conmovió a las redes sociales, y por esta razón, vecinos del municipio se solidarizaron con el anciano y acudieron a la funeraria a apoyarlo llevando despensa, flores y dinero. Sin embargo, el acto solidario de los coahuilenses se vio empañado cuando un familiar del hombre robó el dinero recaudado para ayudarlo. De acuerdo con una publicación de Radio Fórmula, los vecinos de Don Ramón sostienen que una persona cercana a su familia le robó todo el dinero que ellos le habían reunido. Este supuesto robo sucedió cuando todos se habían ido.Según las declaraciones de los mismo vecinos del hombre que velaba solo a su esposa, este familiar ha maltratado y engañado al anciano con anterioridad, aseguran. Aunque Don Ramón, ha desmentido dicha versión apuntando a que probablemente se le cayó el dinero de la bolsa, los vecinos sospecha que es solo una excusa para proteger a su familiar. Se me ha de haber caído. En ese momento yo estaba pensando en otras cosas y ya no supe nada. Son mentiras que me lo hayan robado. En el video además agradece la solidaridad de las personas que acudieron a acompañarlo y apoyarlo en el sepelio de su esposa.